Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del martes 21 de abril. La Secretaría de Salud reportó 145 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 857 decesos desde que inició la pandemia. Además, en el país ha habido 9.501 casos positivos. Cuenta que suma 729 más desde el reporte de ayer. Las medidas para la fase 3 decretada esta mañana ya se publicaron en el Diario Oficial, donde se detalla que todas las acciones extraordinarias para atender la emergencia dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo en aquellos municipios que en esa fecha presenten baja o nula transmisión del virus. Ante la entrada de la fase 3, el gobierno capitalino tomó las medidas más intensas para mitigar la movilidad desde que inició la pandemia. El 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero se cerrarán a partir del jueves 23 de abril para acelerar el flujo del transporte público y evitar aglomeraciones de personas en los puntos de mayor demanda. Para balancear el flujo de movilidad en los días de la semana, también se aplicará el programa Hoy no Circula a todos los vehículos, sin importar su holograma, excepto a los taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. El gobierno federal dio a conocer los lineamientos sobre el manejo de cadáveres que advierten, entre otras cosas, una inhumación masiva de cuerpos debido a la posible falta de espacios para el resguardo de los difuntos por COVID-19. Los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por la pandemia indican que otro factor que deberá considerar la autoridad es agilizar trámites administrativos y autorizaciones de cremación o inhumación acotados que podrían retrasar la disposición final de los cuerpos. Las autoridades estatales y municipales deberán considerar que algunas familias pudiesen no tener los recursos para los servicios funerarios, por lo que será necesario considerar apoyos sociales y evitar el abandono de los cuerpos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suspenderá la emisión de residencias permanentes durante 60 días, aunque este plazo está sujeto a cambios. Con el argumento de apoyar a los trabajadores estadounidenses, Trump reiteró la decisión de suspender la migración para supuestamente proteger a la fuerza de trabajo de su país. El presidente también detalló que la determinación de frenar el ingreso de inmigrantes servirá para que una vez que se reabra el país, los trabajadores de Estados Unidos no sean reemplazados por personas provenientes del extranjero. Las cuentas oficiales de muertes en el mundo por COVID-19 podrían estar dejando fuera al menos a 25 mil personas, según conteos de mortalidad analizados en 11 países y realizados por The New York Times. En el caso de España, por ejemplo, el diario encontró que los decesos están 66% arriba del ordinario respecto a años anteriores, un aumento de 7.300 muertes. En Francia, el aumento es del 21% y en Países Bajos es de 33%. La Organización Mundial de la Salud ha justificado la ausencia de cifras claras porque las autoridades pueden no tener la capacidad de contar a todos los fallecidos en este momento de emergencia. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.